Y ya está aquí señoras y señores, Telebingo Familiar llegó para quedarse con unos premios y unas sorpresas espectaculares. La temática es muy sencilla, el programa se estará presentando de jueves a martes en vivo a las 8 de la noche. Se estarán mencionando los ganadores, que no serán ni uno ni dos, sino hasta tres y cuatro. Y se estará llamando al ganador del premio mayor. Y cómo podrán obtener sus tablas es muy sencillo. Para los socios de Opur Televisión se les estará entregando totalmente gratis con la facturación de este mes de febrero. Y quienes adicional quieran obtener sus tablas, también será totalmente gratis con el equipo autorizado de Telebingo Familiar. Solo por este jueves será regalada. A partir del viernes tendrá un costo de dos mil pesos. No se les olvide, tan solo dos mil pesitos, una maravilla. A partir del jueves tenemos una cita pendiente. Todos los días a las 8 de la noche en vivo en nuestro canal Opur Televisión. Opur Televisión.